Música Cuando era estudiante ya salía en los periódicos cosas de genética me fascinó la idea de cómo funcionan los seres vivos y de cómo se pueden modificar A ver cómo funciona un juguete y cambiarlo para que haga otra cosa distinta Yo que tenía muchos niños, yo no tenía sigo siendo un niño jugando con los juguetes El trabajo ha sido, por una parte, averiguar cómo funcionan bacterias y hongos y luego modificarlo y hacer otras cosas para que hagan otras cosas distintas Partiendo de aquello, hacer las cosas, recomponerlo Estamos averiguando cosas sobre el sexo de unos hongos Eso tiene un interés industrial Sería sustituir la interacción sexual que usa la industria para producir unas cosas necesarias para la salud que se llama caroteno Usando por lo menos las hormonas naturales que usan esos hongos para esos procesos La primera generación de genética lo dan los colegas y eso quiere decir que son los que entienden de lo que va O sea, son los menos obedidos a ninguna manipulación política, de grupo, de interés y eso es lo que se dice, son los que saben de eso Entonces, eso produce una enorme satisfacción Yo soy el catedrático número 6 del escalafón de genética de España En general, yo me lo paso a mejorar en una clase Pero es porque la clase es más controlada Los notorios te dan malas noticias Los experimentos no salen Las buenas, las pocas que dan Que son pocas, entonces se pasa extraordinariamente bien O sea, caer en una cosa es un enorme placer Pero un placer muy raro ¡Gracias!